Hoy nos hemos reunido para el simulacro rumbo a la onceava versión de la competencia internacional de arbitraje que se llevará a cabo en Bogotá, Colombia, de la cual será parte nuestro equipo de arbitraje. El día de hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar a nuestros representantes llevando el caso que han preparado durante los últimos ocho meses junto a sus entrenadores que han sido un orgullo upevino igualmente. Entonces durante los siguientes días entre el 26 de septiembre y el 3 de octubre estaremos atentos a cómo le irá a nuestro equipo de arbitraje en esta competencia tan importante a nivel internacional. ¡Gracias!